¿Cómo considerás a la comida argentina en general? ¿Buena, mala, regular? Bueno, creo que buena. ¿Crees que Argentina es uno de los mejores países en cuanto a la calidad de alimentos que tenemos o no? Sí. ¿Es que come sano? Sí. Sí, yo creo que sí. Comer sano que sí, con un poco más de verduras. Y milanesa, carne, ensaladas, tomas, verduras. Milanesa al horno, tartas. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que cuando vos estás comiendo una ensalada de tomate, de alguna manera te estás contaminando? Te estás contaminando, te estás contaminando. ¿Vos creés que sabés lo que estás comiendo? Sí, porque lo preparé yo y sé lo que le estoy poniendo. ¿Vos creés que sabés lo que estás comiendo? Sí. Por ejemplo, el tomate que generalmente comemos recibe unas 25 fumigaciones a lo largo de su crecimiento. ¿Te gusta el tomate, por ejemplo? Sí. Y por más que lo laves, esa fumigación no se va. Me da un poquito de impresión. No lo puedo creer. ¿Qué pasa si te digo que seguramente tu sangre está contaminada con pesticidas? Tu sangre está contaminada con pesticidas. ¡Ay, no! Me sorprendo. Me preocupo. Y me empiezo a preocupar un poco. Hoy, ¿podemos estar tranquilos a partir de lo que comemos o no? Y en realidad hay un deterioro importante de la alimentación. Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos para la producción de los alimentos. Esto ha hecho que los alimentos no lleguen industrializados a nuestra mesa. ¿Podemos estar tranquilos con los alimentos industrializados o no? Y la verdad que no. El crecimiento de la industria alimentaria es exponencial. El crecimiento de un montón de enfermedades que antes no teníamos. ¿Por ejemplo? La obesidad, las enfermedades, bueno, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los alimentos más riesgosos para nuestra salud? ¿Cuáles son los que tienen mayor cantidad de pesticidas hoy? Y de pesticidas que te vienen directamente, bueno, las frutas y verduras se crecen sin control en nuestro país. Contame qué hiciste vos específicamente en el Mar del Plata. Y desde hace casi 25 años venimos trabajando con el tema de los agrotóxicos. Y lo que hicimos fue, agarramos una escribana, nos fuimos al mercado central, compramos verduras. Nos fuimos a un laboratorio con cadena de custodia para que nadie diga que le metimos nada por el camino. Dejamos las verduras y encontramos lo que temíamos. Efectivamente había de 5 variedades distintas de cosas que analizamos, 3 tenían una cantidad fuera de la norma. Dijimos, vamos a ver primero varios miembros de BIOS, de la ONG desde la que estamos trabajando, a ver qué tenemos. Y nos pegamos un susto muy grande porque cuando hicimos los análisis encontramos que teníamos varias de las sustancias que pertenecen a las 4 grandes familias de agrotóxicos que se usan en Argentina. ¿Sabés que yo soy un tipo de ponerle el pecho a la situación? Imagino que vos también en determinadas ocasiones, pero este es el momento clave para que pongamos el brazo. A mí me parece necesario que nos hagamos un análisis de sangre. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la determinación cual y cuantitativa de agroquímicos en sangre. Son compuestos que se utilizan en realidad para diferentes, entre ellos, etapas del control de insectos, el control de roedores. ¿Hay que llenar todo esto? Sí. Estos podrían ser causales de enfermedades y también pueden ser vectores de enfermedades. No lo traemos cuando nacemos. Exactamente. Pero hay sospechas de que hoy lo tendríamos. De que lo adquirimos, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos litros de pesticidas se aplican en la Argentina? En la Argentina hay unos 40 millones de litros que se aplican. ¿Por año? Por año. Más o menos aproximadamente, ¿un litro es pesticida por habitante? Más o menos. Bueno, Gonzalo, acá tenemos los resultados. Podemos detectar pesticidas en sangre en los dos casos. En tu caso lo que te encontramos es un pesticida de órgano clorado que se llama endosulfán sulfato. Es un pesticida que se ve acumula y es persistente en el ambiente. Son bioacumulativos. El cuerpo los recibe y no los larga. Y se quedan para siempre. ¿Para siempre? Y se quedan en el tejido graso. A partir de julio de este año, la cenaza prohibió la utilización. Por lo tanto, no debería estar más en circulación. No se debería utilizar más. Y si no se debería utilizar más, ¿por qué a mí me da positivo? Pueden ser por tres razones. Número uno, puede ser que como es un pesticida que es persistente y por lo tanto las plantas lo pueden seguir incorporando por un tiempo. Puede ser que por su cualidad de bioacumulabilidad, vos lo estás acumulando en grasas y entonces lo liberás lentamente a circulación. O finalmente puede ser que se siga utilizando. Al momento, ¿está comprobado que eso puede terminar en alguna enfermedad? Hay algunas que sí. Por ejemplo, los órganos clorados ya desde el año pasado, afortunadamente un iluminado estableció formalmente la asociación entre plaguicidas y Parkinson, mal de Parkinson. Enfermedades como diabetes, hipercolesterol. También algunos químicos están relacionados con cánceres hormonales, como el cáncer de mama, el cáncer de testículo, el cáncer de próstata, que son órganos hormonales que están relacionados también con eso. ¿En qué comida los podemos ver? Yo haría la pregunta al revés. ¿En qué comida no los podemos ver? Si compro un tomate, por ejemplo, en un supermercado, ¿no viene con etiqueta? No solamente no viene con la etiqueta, sino que muchas frutas, especialmente el tomate, por ejemplo, se le agregan químicos para que parezcan maduros. Nos ha pasado a todos ir a comprar un tomate y el tomate ser colorado, hermoso, parecer maduro, pero cuando yo lo parto, adentro estar verde. Si yo lavo muy bien una verdura o una fruta, ¿le estoy sacando el peticida que se le puso en su momento o no? No siempre, no. ¿Por qué? Porque vos pensás que son químicos, es mucho más. Si fuesen tan lábiles como para irse con el agua, una lluvia te lo sacaría. ¿Nosotros estamos ingiriendo ese químico? Claro. Es un tomate, antes de llegar a nuestra mesa, tiene entre 22 y 25 pulverizaciones de pesticidas. ¿25? Entre 22 y 25. Cuando nosotros vamos a hacer una ensalada, ¿de qué manera podemos sacarle esas 25 aplicaciones de pesticidas para que no la ingiramos, no? En realidad lo que hay que hacer para sacar la mayor cantidad de pesticidas que podemos sacarle a un tomate producido de esa manera, es que lo tenemos que pelar. El INTI hizo un estudio en la maternidad sardá, el 95% de la leche materna analizada, de las muestras analizadas, dio que contenían pesticidas. ¿En serio? Sí. Y la mamá... ¿Leche para el bebé? La leche que le da la mamá al bebé. ¿Y a Sole cómo le dio la cuestión? No es que quiera competir, ¿no? Pero ella, que es la que más se cuida... Se le detectaron dos órganos corporados. Aún estos dos están permitidos el uso por cenaza. Esos son el colpirifos etil y el primifos etil. Que, bueno, el colpirifos etil justamente es el que se utiliza más comúnmente en hortalizas, en verduras de hoja, en distintos cultivos. ¿Qué hacemos? Porque si todo está fumigado, si todo está contaminado, ¿qué comemos y cuál es la solución? Alimentación orgánica, verdura orgánica. Ir a comprar a productores que saben lo que hacen y que están haciendo las cosas bien, intentando hacerlas bien. Como el mercado de Bonplan, en donde además creen en una economía más solidaria. Estamos hablando de productos que no son tan poco accesibles. Contame, ¿dónde estamos? Estamos en el mercado Bonplan, que justamente es un mercado donde hay alimentos, tejidos, artesanías y demás, pero sobre todo hace hincapié en la alimentación. Y es justamente basado en la economía solidaria y la agricultura familiar. En realidad hay que empezar a cambiar un poquito nuestra mirada con respecto a comprar. Por ejemplo, naranjas. Vos lo que te asegurás es esto que decías, que la piel no estuvo fumigada, por eso puede tener este color. Está buenísimo. Y vos fijate lo que es la naturaleza. Te da, entonces, cítricos sanos y demás, por más que por fuera vos creas que no. Acelga, tenés albahaca, tenés tomate, tenés remolacha. Albahaca con olor a albahaca. Exactamente. Tenemos, ¡buña, el tomate! Mamma mía, esto me hace a correr tanto... Meten un mordisco, meten un mordisco. Así como viene, no te manché la cabeza que se pudre todo. ¡Mmm, boludo! Tiene gusto a tomate. Señora, ¿usted siempre viene a comprar acá? Siempre. ¿Por qué? Porque me encantan las cosas orgánicas que tienen, porque les tengo confianza. ¿Cómo llegó a no traerle confianza a las otras cosas? Las cosas industrializadas por sí están muy bastardeadas, muchos productos con agroquímicos. El problema es que la producción orgánica en la Argentina, una gran, gran mayoría se exporta. Nosotros producimos mucho orgánico para exportar, porque afuera no quieren lo que comemos nosotros, no quieren tener un botón. Esa es la pregunta. Si nosotros producimos, si nosotros fumigamos, si sembramos alimentos transgénicos para exportar, ¿por qué lo reciben afuera o no lo reciben afuera? Algunos todavía... Sí, vos Tercer Mundo te compras lo que sea. Pero, por ejemplo, el otro día, Taiwán rechazó una partida de soja argentina porque venía con residuos de plaguicidas. Si tenemos pesticidas en la sangre, todo. Todo lo que están acá, todos, ya, tenemos. Una con pesticida, otra con pesticida. Vení, vení vos también, vení, vení, vení. Sacate los lentes. Tiene pesticida también. Bueno, vos tenés pesticida, vos tenés pesticida. El único que tiene pesticida acá es él. ¿Qué tenemos que hacer? No comemos más. Y yo creo que tendremos que tener más cuidado con lo que comemos o tener que leer un poquito más acerca de dónde vienen los productos que nos estamos alimentando. O que se fume de otra manera, no sé, con algún tipo de otro producto que no sea tan tóxico. Inventen algo que no nos mate, ¿no? Exactamente, porque al final es como que uno se va por el lado sano y terminás matándote por otro lado. ¿Pierde mucho tiempo viniendo a este lugar donde se pueden comprar alimentos orgánicos? Digamos, el tiempo que yo pierdo acá, considero que no lo estoy perdiendo. Considero que estoy invirtiendo en salud. Tenemos huevo, naranja, cereales, verduras, pastas, leche, queso, pollo, vino, birra, aceite de oliva, azúcar, poroto. Nosotros con 500 pesos por semana para una familia tipo de cuatro personas Comemos. Podemos comer tranquilamente. Y muy sano. Orgánico y muy sano. Por eso para aquellas personas que cuando ven el informe preguntan... ¿Qué comemos entonces? Exactamente, ¿y qué comemos entonces? Bueno, pueden comer esto. Si bien el Estado es responsable, nosotros sabemos que el Estado no puede llegar a todos los lugares. Por lo tanto, también es muy importante llamar a la responsabilidad del sector privado. El sector privado vive en el mismo lugar y come del mismo lugar donde comemos nosotros. Lo más peligroso de todo esto para el sistema es el consumidor. O sea, esto se mueve con oferta y demanda. Si yo no te compro más, vos vas a pensar dos veces antes de seguir echándole veneno a la plantita. Exacto. Y lo más peligroso de todo esto para no tener AP. Sí, lo más peligroso de todo el sistema. Hasta la parte del sector privado. No te compro más, a veces quieres ver más el sistema. El sistema es el sistema es el sistema es el sistema de inestimidad. Es decir, como lo más peligroso de todo el sistema. Y lo más peligroso de todo el sistema. Gracias por ver el video.